El tiempo pasó como una aplanadora por la temporada de Gloria de Toro Rosso en 2008, con una década de absoluta mediocridad, pocos puntos en el fondo del pelotón. Sin embargo, los últimos años presentaron un paisaje muy diferente que es, como en aquel momento, fruto de un año especial. El Alfa Tauri de la actualidad está en constante transformación y tiene fuerza y capacidad para luchar con cualquiera que esté en el pelotón intermedio. Además, encontró un piloto, Pierre Gasly, para que fuera el símbolo del equipo, algo que nunca había ocurrido. La época del pequeño cohete es la zona de confort a la que nunca había llegado. Y cuando hablamos del pequeño cohete, nos referimos al AT-02, un monoplaza que al cabo de media temporada sigue siendo misterioso. Porque al principio, parecía claro que le gustaba la velocidad y que no respondía muy eficazmente a las pistas con muchas curvas lentas, como el GP de Portugal, por ejemplo. Sin embargo, la falta de rendimiento en Silverton dejó la incertidumbre al Alfa Tauri. Sinceramente, es el peor fin de semana que tuvimos este año. El auto responde bien en casi todas las pistas, pero aquí las cosas no funcionan. No puedo entender el por qué. Había manifestado un confundido Pierre Gasly en la pista británica. Con un ritmo más o menos destacado, es un hecho que el equipo está sentado en el pelotón central y ya no en el fondo de la grilla. Es una evolución que comenzó con la llegada de Honda como proveedor de motores y se fortaleció cuando Red Bull comenzó a utilizar el mismo impulso. Los dos equipos empezaron a trabajar de forma mucho más estrecha y a fomentar lo que a los austríacos les gusta llamar simbiosis. Aunque sin duda, Alfa Tauri trabaja realmente para sí mismo y en una operación que no es precisamente lo que sería un equipo B. Se mantiene por su cuenta, pero con una cercanía que convierte a la escudería en un equipo oficial de Red Bull. Los 85 puntos y el sexto puesto de 2019 se convirtieron en 107 unidades a pasar del séptimo puesto en 2020. Ahora, después de solo 11 de las 23 carreras programadas, ya sumó 68. Si las cosas siguen más o menos como están previstas, el equipo de Faenza batirá el récord de puntuación de todos los tiempos, aún más que en 2008, en el que incluso con la victoria y la puntuación ajustada de los estándares actuales no llegaría a los 100 puntos. Por su parte, desde el descenso que tuvo desde Red Bull en 2019, Pierre Gasly terminó aquel año subiendo al podio con el entonces Toro Ross en Brasil y ganó una carrera en 2020, pero lo que hace en 2021 es algo muy especial. Hasta ahora, el francés se clasificó entre los 6 primeros en 7 ocasiones en las 11 carreras que disputó. Se convirtió en algo absolutamente normal superar a McLaren y Ferrari, o a ambos. Como en Hungría, los dos equipos que encabezan el pelotón intermedio. Sus 50 puntos en el campeonato sitúan al francés por delante del dúo de Alpine y Aston Martin, además de Daniele Richardo, que tiene los mismos puntos, pero está por detrás porque no tiene el podo que Pierre logró en Azerbaiyán. Y es posible argumentar que es demasiado poco. Sí, es cierto que la suerte le sonrió a Gasly en algún momento, como en Bakú, pero la mala suerte siempre está al acecho. En Bahrein y en Imola, las dos primeras carreras del año, se clasificó quinto, pero solo pudo cosechar 6 puntos entre las dos carreras. Estos contratiempos los tuvo en la alargada de Sakir con Richardo y una estrategia errónea del equipo en el GP de Mille Romagna. En Hungría, partió entre los primeros y se dio seriamente perjudicado por el gran accidente provocado por Valtteri Bottas en la primera vuelta. Está claro que Gali se convirtió en un líder capaz de capitanear el proyecto y hasta donde él vaya, va a ir al Fatahuri. Luego, viene la otra parte del garage. Yuki Sonoda. Dueño de solo 18 puntos, el japonés es una preocupación. No necesariamente por los puntos o la inconstancia de ser novato, sino porque rara vez puede demostrar la velocidad que fue su virtud de la Fórmula 2. Su nodo, por la influencia de Honda y la fuerza de Helmut Marko, ascendió demasiado pronto. Era justo esperar errores, pero la brillantez se contaba igualmente como expectativa, porque Yuki es rápido, pero los brillos aún no han llegado para el Fatahuri. Hubo una emoción exacerbada en Bahrein, donde terminó noveno, pero todavía no hay un gran fin de semana del piloto japonés. Lo que hay, sí, es un problema constante en la educación. Fuera de un momento competitivo, Sonoda es un cúmulo de insultos, ofensas y una cabeza que se pierde con mucha facilidad cuando su auto se le va de cola. Siempre es un feedback diferente en comparación con mi compañero de equipo. Cada vez es lo contrario, así que tengo la duda de si es el mismo auto. Pero por supuesto que lo es, pero el comportamiento es muy diferente. Tal vez sea solo un estilo de conducción, por supuesto. No sé qué pasó, ni por qué pasó. No sé por qué me cuesta tanto. Debería ser fácil pasar a la Q2, pero estoy teniendo problemas incluso para eso, acusó tras la clasificación de GP de España. Después se disculpó, pero la cicatriz permaneció. Un piloto consagrado que dice tonterías es bastante difícil de retener. Pero ¿un novato que ni siquiera demostró que merece un puesto en la parrilla? ¿Cómo sobrevivir con un temperamento tan suicida? Es una preocupación justa, pero no debe confundirse con la valoración de que es un piloto sin talento. No. Su Noda demuestra, aunque sea en dosis homeopáticas, que tiene talento. Está crudo, no está preparado, pero hay algo ahí. Es un talento que hay que pulir. Y una boca que necesita pasar más tiempo haciendo preguntas y menos momentos inventando conspiraciones. El jefe del equipo, representado en Frank Tost, elogia la velocidad de su Noda aquí y allá. Pero también es crítico cuando lo considera oportuno. El dirigente llegó a decir que el japonés necesita tres años para entender la complejidad de la Fórmula 1. ¿Tres años es demasiado tiempo en un Red Bull? Sin el don de la paciencia, aunque Tost hace su trabajo. Trata a los conductores entre elogios y telones de orejas, pero siempre con buenas relaciones. Las llamadas de atención a Gasly son cosas del pasado, porque sabe que tiene un número uno maduro ahí. Es parte del éxito del equipo hoy en día tener a alguien que conozca a Alfa Tauri, Toro Rosso desde el principio hasta el fin. Jefe del equipo desde hace 15 años, supo lidiar con la falta de presupuesto de otras épocas, los motores en apuros y los pilotos profesionales que se marchaban rápidamente. Con el tiempo, y sin un agujero financiero tan grande para los dos rivales, consiguió que la capacidad de encontrar soluciones se convirtiera en una marca registrada. Más que sobrevivir, empezó a crecer y a asustar. Es el punto de equilibrio de un equipo en ascenso. El receso de Veranego llega con Alfa Tauri en el sexto lugar del Mundial de Constructores, pero es incluso un poco injusto. Aston Martin está a 20 puntos y superaba al pin hasta el GP de Hungría. Gasly puntuó más que Fernando Alonso y Esteban Ocon, pero Yuki Tsunoda está muy por detrás. Sin embargo, fue la suerte la razón de que el equipo francés se quedara con el quinto puesto. Gasly se clasificó y anduvo mejor que los autos azules durante todo el fin de semana de Hungría, pero quedó relegado del final del pelotón en el accidente de la primera vuelta. Ocon y Alonso, por su parte, estuvieron muy bien porque estaban exactamente en la parte de la parrilla donde lograron evitar el incidente y pudieron llegar a las primeras posiciones. Juntos, anotaron 35 puntos. Sin embargo, el dólar entre ambos está separado por menos de una docena de puntos y será encarnizado hasta el fin de año. Aston Martin está por delante y en una feloz lucha con Alpine, mientras que Ferrari y McLaren son una molestia constante. Alfa Tauri y su pequeño cohete son el terror de las fábricas que copiten en la Fórmula 1. ¡Gracias! ¡Gracias!